Todos conocemos el lado bonito de la fama, después de todo lo único que tenemos que hacer es abrir la cuenta de Instagram de cualquier celebridad y ver lo que ellos quieren que veamos. Pero por cada publicación o pieza de relaciones públicas que muestran todos los aspectos positivos de ser una celebridad, hay más de una situación que se pasa por alto porque proyecta a la industria en una luz menos que favorable. Estas historias de las que a veces no se habla mucho tratan sobre el lado obscuro de la fama y justamente de eso se trata esta serie. En el episodio del día de hoy nos centraremos en la historia de uno de los raperos más extraños del momento actual, alguien que ha sido llamado como el exterminador del rap. ¿Quién es? Es el rapero conocido como Blueface. En el lado brillante de la fama, Blueface ha logrado transformar algunas letras tremendamente absurdas y controvertidas en un suceso que va creciendo en internet. Este rapero de 22 años no solo ha alcanzado el estrellato con canciones exitosas como Totiana, sino que también ha recibido el reconocimiento de algunos de los más grandes y brillantes del hip hop como Ice Cube, Cardi B y YG, a la vez que sus éxitos alcanzan el top 10 de la lista Hot 100 de Billboard. Pero en el lado obscuro de la fama es una historia completamente diferente porque la popularidad de Blueface está llena de comportamientos cuestionables. No solo ha utilizado algunas portadas de álbumes altamente controvertidas y casi ilegales, sino que ha sido arrestado en múltiples ocasiones por posesión de armas de fuego. Incluso cuando aparentemente está tratando de hacer algo bueno como ayudar a la comunidad, lo hace de forma tal que solo sirve para alimentar su propio ego. Y eso que todavía no hablamos de las recientes acusaciones de acoso sexual y de la explotación de jovencitas durante la filmación de una serie de telerealidad para su perfil de OnlyFans. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y en este nuevo episodio echaremos un vistazo a algunos de los momentos más sorprendentes y por qué no más obscuros de la carrera de Blueface. Así que comencemos con esta historia. Empezaremos por recordar un momento controvertido de Blueface al principio de su carrera. Y es que en 2018 uno de sus primeros sencillos que tuvo éxito fue una canción titulada Put It In Her Face. Y de verdad no hace falta ser un científico espacial para saber a qué se refería Blueface, pero aún así el rapero decidió dejarlo muy claro para cualquiera que todavía lo dudara. Así que usó una imagen donde se apreciaba una parte muy específica de su propio cuerpo como arte de portada. Amigos, si se preguntan ¿de dónde salió esta imagen? Bueno, resulta que Blueface se estaba peleando con alguien que lo acusó en los comentarios de Instagram de usar cadenas falsas. Así que para demostrarle a este tipo que estaba equivocado, Blueface tomó una imagen de lo que él llamó una lluvia dorada en la que salta a la bañera con todas sus joyas puestas. Desafortunadamente no se dio cuenta de que uno de los ángulos de la cámara obtuvo involuntariamente una foto de su miembro, hasta después de que había subido esa imagen a sus historias de Instagram. Pero en lugar de permitir que internet lo avergonzara, Blueface decidió apropiarse de este error usándolo como la portada de su sencillo. Pero ¿acaso no se debería arrestar a la gente por enviar imágenes no solicitadas de sus partes íntimas? Bueno, supongo que esa regla no se aplica cuando se considera algo artístico. Unos meses después, en noviembre de 2018, Blueface fue arrestado después de que la oficina del sheriff de Santa Clarita Valley investigara un tiroteo en una gasolinera de vehículo a vehículo. La versión de Blueface es que un hombre se le acercó mientras estaba en la estación de gasolina e intentó robarle, por lo que le disparó al tipo en defensa propia y ambos huyeron antes de que llegara la autoridad. La policía logró detener a Blueface mientras se alejaba por la carretera y lo acusó de disparar contra un vehículo ocupado. Dos días después, Blueface sería puesto en libertad al pagar una fianza de 50 mil dólares. Pero en marzo de 2019 nuevamente tendría problemas con la ley y esta vez sería arrestado por portación de armas de fuego después de que lo vieron llevando una gran cantidad de joyas y dinero en efectivo por un área en Los Ángeles propensa a robos. Cuando la policía se acercó, él estaba con su equipo y todos se alejaron rápidamente del lugar tirando sus armas al escapar. Así que Blueface fue detenido y acusado de posesión de un arma de fuego cargada. En esta ocasión solo necesito de 35 mil dólares para salir bajo fianza. Después de eso, Blueface tuvo su mejor comportamiento durante el resto del año. Pero en diciembre de 2019 nuevamente sería fuertemente criticado después de que saliera un video en redes donde se le ve arrojando dinero en efectivo desde el techo de su automóvil mientras avanza por Skid Row en Los Ángeles. ¿Pero por qué la gente estaba tan enojada si iba regalando dinero? Bueno, es que desde otro punto de vista el evento caritativo realmente solo alimente el ego de Blueface y no a las personas a las que aparentemente está ayudando. Hay muchas formas en las que Blueface podría haber ayudado a la comunidad de personas sin hogar en Los Ángeles, pero en lugar de hacer algo discreto se aseguró de ser el centro de atención en un posible video viral que ofende y lastima a las personas que supuestamente intenta ayudar. Ver a las personas desesperadamente luchar como sea por conseguir algo de dinero en efectivo no creo que le reconforte exactamente alguna parte de su corazón. ¿Saben a lo que me refiero? De cualquier forma, es una respuesta bastante fría a una situación tan trágica, ya que la cantidad de personas sin hogar en Los Ángeles ese año había aumentado un 12%, así que al momento en que grabó ese video, existían alrededor de 59 mil personas que vivían en las calles. Por lo que la visita de Blueface a Skid Row con sus buenas intenciones o no fue un truco publicitario que sirvió más a su propio ego que a las personas a las que aparentemente estaba ayudando. He aquí un comentario de una persona que en un momento dado se vio obligada a vivir en las calles. Y hasta aquí quedó la temporada de dar de Blueface. Pero sigamos, porque en junio de 2020 Blueface fue noticia una vez más y de nuevo por las razones equivocadas, cuando un video de él pasando un tiempo de calidad con su hijo pequeño comenzó a circular. Quizás se pregunten, ¿cómo es posible que eso esté mal? Bueno, vean cómo es posible. Una educación excelente, ¿no creen? La verdad es que no sé qué es peor. Su insistencia en que su hijo use la palabra ho que en español pues se traduce a prostituta y su negativa a cambiar el tema hasta que lo hizo o llamar a su hijo estúpido después de que finalmente hizo lo que le dijeron que hiciera. De verdad me voló la cabeza. Como sea, Blueface no es exactamente el gran ejemplo de padre para criar a un hijo. Más recientemente, a principios de este año, Blueface subió en sus historias de Instagram unos videos que mostraban una gran fiesta a la que asistió en la que parece ser un club de striptease. Olvidando por un instante que la mayoría de nosotros todavía vivimos en la línea de tiempo más obscura de la era de la pandemia. Bueno, por lo menos aquí en Canadá así es. Todavía hay demasiadas restricciones y yo de hecho acabo de salir de COVID. Pero independientemente de esta total y absoluta falta de distanciamiento social, también hubo quejas de acoso sexual. ¿No lo pueden creer? Bueno, véanlo. Mucha gente en redes consideró esa actitud completamente inesperada de Blueface bajándole la tanga al stripper como un acto de agresión sexual. Blueface está teniendo problemas para evadir las acusaciones de las que ha sido objeto y se está convirtiendo en el nuevo R. Kelly. Por si no lo saben, Kelly está acusado de al menos 10 delitos de abuso a al menos 4 mujeres. Tres de ellas eran menores de edad. Ya que Blueface contrató a un grupo de mujeres para vivir con él y grabar un reality de televisión llamado Blue Girls Club y que luego publicaría en su cuenta de OnlyFans donde la gente puede pagar 40 dólares al mes para ver los episodios. Sin embargo, la primera experiencia de la mayoría de los fans con el programa fue cuando este clip comenzó a circular sin que se diera un contexto adecuado sobre el mismo. Ya que la mayoría de la gente no tenía ni idea de que Blueface estaba creando contenido en OnlyFans y de inmediato asumió que había creado un culto a sí mismo al estilo de R. Kelly. Pero como les digo, eso simplemente no puede ser. Porque resulta que Blueface ni siquiera sabe lo que es una secta. Además de negar que maltrata a las mujeres de cualquier forma, también dijo que se ocupa de todas sus necesidades económicas durante las tres semanas que viven en su casa. Y afirmó que vive en una casa independiente y separada de donde ellas se encuentran. Y Blueface dejó muy en claro en Twitter que no crean ni por un segundo que algún asunto divertido está sucediendo detrás de escenas. Pero a la vez sugiere que estas mujeres se sienten solas y comienzan a relacionarse entre ellas. Bueno, supongo que hay que despertar el interés por tu contenido viral de una forma u otra. Pero en algún punto podría ser conveniente que Blueface encontrara formas más adecuadas de hacerlo. De lo contrario, su carrera podría terminar mucho antes de lo que él cree. Y voy a terminar este video aquí esperando que les haya gustado, informado y entretenido el acercamiento de Blueface con el lado oscuro de la fama. Si fue así, ya saben cómo hacérmelo saber. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, en mi Instagram personal y díganme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Y si aún no los han visto, ya está el lado oscuro de Drake Bell para que no se lo pierdan. Así es que vayan y echen un vistazo por allá. Aquí les voy a dejar un link para que no se lo pierdan. También díganme qué es lo que opinan de nuestro nuevo set. Como han visto en los últimos videos, he estado grabando desde mi casa porque pues habíamos estado considerando la construcción de un nuevo set. Así es que díganme qué es lo que opinan en la parte de los comentarios. Creo que todavía le falta un poco, pero a mí me está gustando demasiado. Y bueno, gracias por haber visto el video. Por lo pronto yo me despido. Por hoy les mando muchos besos y saludos a todos. Bye!